¡Suscríbete al canal! ...del derecho a hacer aportes de todo lo que uno a través del tiempo va aprendiendo. En el día de ayer inicié un diplomado en la escuela judicial donde estaban especialistas del derecho penal hablando de muchos temas que nutre a uno como profesional para poder pararse en un canal internacional como es el canal de nosotros ya que nos ven de muchos países. En el día de hoy quiero hablar de un tema bastante controvertido. Cuando uno se sumerge en la parte jurídica, lo que yo puedo decir como profesional, porque aparte de ser contador, soy financiista, soy abogado, muchas veces los jueces o las legislaciones decían los expositores ayer que Panamá es uno de los pocos países que tiene como norma la teoría del caso. Entonces siento que Panamá como que no ha legislado en temas puntuales. En el día de hoy vamos a hablar sobre el levantamiento del velo corporativo en los procesos de liquidación del régimen económico matrimonial. Bien, el artículo 102 del Código de la Familia habla del régimen de la participación de la ganancia. Este código dice que en ausencia de capitulaciones matrimoniales y que es una capitulación matrimonial. Es un documento donde las partes dicen antes de casarse o en el matrimonio deciden que todos los bienes le pertenecerán siempre a ellos independientemente de una ruptura del matrimonio. Pero hay algo que muchos jueces de familia no se atreven a adoptar. Lo que pasa es que tal vez cuando uno estudia un poquito, porque no es que yo soy, no me quiero considerar ni Sócrates ni Platón, porque yo estoy en esa curva de enseñanza-aprendizaje, pero yo siento que los estados, a veces antes los legisladores, ahora llamados los diputados, no aterrizan en situaciones que son realmente necesarias modificar. Decía un expositor ayer que Colombia lleva ya cualquier cantidad de actualización al Código Procesal Penal y Panamá se ha mantenido con el mismo Código Procesal Penal desde que se inició. Es el mismo caso del tema del vengo corporativo. Si en los procesos de familia hablamos de que cuando una pareja se casa, todo lo que construyan del matrimonio hacia adelante y no haya constituido capitulación matrimonial, le corresponde la parte ganancial. El tema del vengo corporativo, yo he sido perito de los juzgados de familia, perito privado y lo que yo veo en estos procesos es la inexperticia, la falta del conocimiento de los abogados cuando presentan un escritor que solicitan el secuestro de la cuenta bancaria de la empresa XYZ, que solicitan el secuestro de un montón de sociedades anónimas. Es importante que se entienda que la jurisdicción de familia ha manifestado en reiteradas ocasiones, en muchas ocasiones, que una sociedad anónima es una persona jurídica y es totalmente diferente a una persona natural, aunque el dueño sea la misma persona que se le está demandando en los tribunales de familia. Bueno, yo lo que siento es que ahora hay más herramientas para saber quién es el beneficiario final. Yo una vez presenté en Chiriqui un proceso de levantamiento del vengo corporativo y lo que respondió el juez primario, que de verdad a mí me da pena decirlo, el juez primario lo que decía de que el levantamiento del vengo corporativo no se hacía porque eso era la fera penal. Cuando yo veo respuesta de jueces que dicen eso, a mí me preocupa porque nosotros vemos jueces que tienen años, décadas y todavía no manejan el derecho adecuadamente. Y eso para mí es preocupante. El Tribunal Superior, cuando nosotros presentamos una apelación, manifestó un poco de situaciones que tampoco comparto, pero lo que yo quiero decir en el tema del levantamiento del vengo corporativo es ahora existe la superintendencia de sujetos no financieros obligados donde obliga a los agentes residentes a que digan en esa superintendencia quiénes son los beneficiarios finales. O sea, de esa empresa, ¿quién tiene la titularidad de la acción? Porque ya hace muchos años, la ley 32 de 1927 habla sobre las sociedades anónimas. Hace muchos años se eliminó las acciones al portador porque eso era delicado porque nadie sabía quién era el dueño de esa acción. Yo cuando estuve en la superintendencia de sujetos financieros obligados, yo llamé a una joven y porque me di cuenta que era del departamento legal, y yo le pregunté, licenciado, una pregunta, si yo tengo un proceso de familia, un proceso de liquidación de régimen económico matrimonial, y yo quiero saber quién es el beneficiario final de las acciones de una sociedad a través de un oficio del juzgado de familia, ustedes le pueden decir, ella dijo, bueno, una buena pregunta, licenciado, no sé, subió, y al rato bajó y me dijo, no, licenciado, mire, lo que pasa es que nosotros no podemos por la confidencialidad, bla, 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 bla. En el derecho bancario hay algo que se llama el secreto bancario, pero solamente un juez puede ordenarle a un banco decirle la información que necesita, ya sea por lavados de activos, blanqueo de capitales, terrorismo, y no, entonces siento que esa respuesta de la licenciada, de la superintendencia, de su gesto financiero no obligado, no me satisface y no me parece que sea lo correcto. Entonces, el levantamiento del verbo corporativo, usted tiene que decir por qué usted quiere que se levante. Si usted se casó en el 2010 con una persona, constituyeron una sociedad y después de 10 años ustedes se divorcian, pero esa sociedad la construyeron juntos, lo que pasa es que a través del tiempo hemos aprendido a cuidar nuestro patrimonio, creando fundaciones de interés privado, creando sociedades, pero para mí, ojo, yo soy abogado de familia y especialista en los procesos de liquidación del régimen económico matrimonial, si una persona se casó en el año 2010, en enero de 2010, y se divorció 10 años después, y constituyeron juntos una sociedad, a mí me parece que el derecho de familia tiene que ir más allá de una forma abstracta, y los jueces de familia, yo les voy a ser sincero, a veces los jueces están cansados, los fiscales están cansados, al ordenado judicial se les dota de poco presupuesto, y lo que quieren los fiscales y los jueces, los fiscales lo que quieren hacer es un acuerdo de pena para no seguir perdiendo el tiempo, ese desgaste mental, desgaste físico, y los jueces de repente no quieren entrar más allá, para, entre comillas, buscar sus problemas, y no se meten con el velo corporativo. Mi concepto, como abogado estudioso del derecho, porque no soy un ignorante del derecho, porque me fascina estudiar, el velo corporativo siempre y cuando se pueda justificar la necesidad, el interés, la superintendencia del sujeto financiero no obligado, o un oficio que le mande el juzgado de familia, tiene que responder quién es el accionista de dicha sociedad, y si la persona que se le interpuso un proceso de liquidación del régimen económico matrimonial, es dueño del 50% de las acciones, las ganancias de esos años, tiene que repartirlas con su esposa, con su esposa, tiene que repartirlas. ¿Y en qué me fundamenta el artículo 102 del Código de la Familia? Entonces, mientras los diputados se la pasen peleando, hablando tontería, en la Asamblea de Diputados, y no se preocupen, porque en la Asamblea de Diputados apareciera el lugar donde el que más leyes estériles, porque en Panamá existen muchas leyes estériles, el que más presente es el superdiputado. Pero hay leyes como esta que estoy hablando, del levantamiento, del velo corporativo, hay una diputada, creo que es la diputada Brenes, que quiere modificar el Código de la Familia relacionado a los procesos de familia. Señores, no queremos más leyes, los diputados tienen que sentarse a ver las leyes que ya existen y apretar aquellas válvulas de fugas que no le da el derecho a quien lo requiere. Estamos ubicados en la diáfrica, Rodotas Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, oficina número 15, en la parte de abajo están nuestros teléfonos, nuestros correos. Si usted quiere saber más sobre temas de familia, temas penales, temas civiles, laborales, temas migratorios, temas contables, auditorías, nos puede escribir en los teléfonos que aparecen en la parte de abajo. Bendiciones.